Esto puede suceder en cualquier momento en Cero X3, tu estilo de vida. Así que no se muevan de Cero X3 porque voy a entrar a la cocina de la Casona del Chuzo a conocer un poco más del restaurante, pero también a preparar mi propio plato. Sí, es un poquito eso. El bolillo está como preocupado porque la selección no le quiere hacer caso. Entonces yo le digo a la vieja, vea, ya hágase pegar, así lo mandamos a ver. No, mentiras. Entonces fue una paja que nos estamos inventando aquí, pero eso es lo bonito de este programa, por eso se llama Cero X3. Creo que fue el primer año que fuimos a Cartagena y te acompañamos, imagínate. Sí, sí, ustedes estaban ahí y ya tenemos como varias entrevistas que por ahí siempre veo. En Cartagena o en Medellín, yo no sé en dónde fue que nos vimos, creo que fue en Feria de Flores. Sí, creo que fue en la Feria de las Flores, donde pasamos espectacular, o sea, siempre el cariño de la gente y ustedes siempre son luartes de estar en cada uno de esos bellos eventos, ¿no? Cero X3 siempre está súper conectado. Bueno, Cero X3, quédense pegaditos porque este programa tiene contenido, tiene humor, tiene fresquedad, que es lo importante de frescura. Y pues, ¿qué? Gracias por atendernos también aquí en Ibagué y yo sé que vamos a disfrutar todo lo que es Tolima. Ahí nos vemos, pues, recuerden, Cero X3. Hola, gente, ¿cómo están? Nosotros somos Alquilados. Y queremos decirles que nuestro estilo de vida es Cero X3. ¿Y el paso entonces de la champétana? Ah, bueno, muevan aquí, mueve tú. Mueve aquí la cintura, la cadena, vea, vea. No te lo pierdas, viernes a las 3 de la tarde, con repetición los sábados a las 10 de la mañana, por el canal 3 o 104 de Claro, Cero X3, tu estilo de vida.